Si decides regresar Te mando a Chihuahua al baile Es mejor no vuelvas más y te quedes por allá Y busque nuevos amores Pero mucho cuidadito, pisa bien y despacito No vuelvas a tropezar Yo aquí me quedo muy triste Porque yo a ti sí te quise y te supe valorar Pero cuál fue mi sorpresa Cuando yo ya me di cuenta Que me habrías de traicionar Ya no quiero verte más Eres falsa y traicionera Ojalá que tengas suerte Y que encuentres otro amor Y lo sepas valorar Te deseo que seas feliz Y que este nunca le falles Porque yo estoy muy seguro Que volverían a mandarte de nuevo a Chihuahua al baile Si me meto en las cantinas De seguro me emborracho Y te voy a recordar Mejor me busco otro amor Que me sepa comprender Y que me ayude a olvidar ¡Gracias!